¿Estás listo Ricardo? Pero ya va, un momento Aquí en esta maleta nos vamos a disfrazar ¿En la maleta? Exacto, aquí tenemos nuestro disfraje Me voy a quitar esta chaqueta Sí, quítatela, quítatela Ok, entonces vamos a comenzar Ya va, ya va, un momento, un momento Ok, yo soy... Yo soy el muchacho este No, no, no Te voy a dar un beso así No, no, aquí el reto es diferente Tú eres Adela y yo soy el barrio ¿Qué es el reto Ricardo? No se raje, sé, porque todos se raja Ah, bueno, ¿y por qué entonces yo no? No, porque tú, tú eres tú, no eres tú Los venezolanos no se raja A ver Esa es tu peluca de Adela Ya va Yuri, te voy a decir una cosa Yo te amo, ¿eh? Yo sé, yo sé, papi, y por eso lo hacemos Mira cómo Me parezco al loco, al rock and rollero Que salió acá con los manás Al... ¿cómo se llama? Al quinto maná Porque a la noriega no me parezco, pero... Ah, me pongo el rebozo, ya va Al rebozo, espérate, el rebozo Yo obviamente me pusieron esto porque ves que Eduardo ya está bien mamey Vamos a hacer la cena Exacto, otra vez, ahora Música, música, música de enamoramiento Ok Que ojalá, Dios mío, que esto no lo estén viendo a mis hijos en... Exacto Tú empiezas Empiezo Espérate, mundo Espérate, atascate, cae el lodo Pero, pero... Ah, yo soy ella, ¿no? Sí, claro Ya voy de nuevo, ve No, 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 no No seas atascada, no seas atascada Eso no debió pasar Sí, no, no debió pasar, pero es que... Pone mucho marisco, mijita Te pinchan ¿Qué es eso que te pinchan? Los bigotes te pinchan Un poco Pero, pero, te digo algo Te digo algo Dime, mija, pero el libreto no lo sé Ok Que se supone que... ¿Qué pasa? O sea, lo leo Que estamos besándonos y que entonces... No debió pasar, ¿qué pasa si quedo preñada? Pues, ¿para qué no tomas anticonceptivos, hija caliente? Porque mi madre me enseñó que debía llegar virgen al matrimonio Y ahora con esto, ¿qué ha pasado? ¿Qué va a ser? ¿Qué me cumple ahora? ¿Hoy me cumple? Dios mío No, a mí me cumple Porque... ¿Ah, qué verdad? Claro, es que me... Claro, usted es que tiene que cumplir, ¿me entiende? Sí Usted tampoco usó nada... Yo daría mi vida, yo daría mi vida Para que usted siempre estuviera conmigo Yo daría mi vida Ya le di algo Sí Le di parte Sancho Ya soltó una torta Ya usted se ha comido todo lo que tenía que comerte Ok, déjeme y cállese Vámonos No me viste decirme eso Ok, ya está al final ¡Aplausos grandes! Eso es todo Dios mío, padre Perdónanos, señor Todo lo que hay que hacer por no estudiar Mira, mamá me decía eso ¿De nada? Usted era chamo Estudia porque te van a venir Un día que imites a la noriega Y a... Y mira dónde andábamos, manito ¿Qué problema? Yo lo único que espero Es que esto no lo haya visto la... A ver, me parezco a Alejandro Fernández Cuando hizo la película... De Pachovilla De Pachovilla ¿Qué pasa? Debimos haberlo hecho así De Zapata, Zapata, sí Exacto, de Zapata De Pachovilla no Es que se rica 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 Ahora Ahora Vamos a cantar Te voy a cantar Ahora quiero que me canse Te voy a cantar Para que la gente Me vuelva a reconocer ¡Gracias!